El libro Cuestión Agraria y Agronegocios, tensiones en torno a la imposición de un modelo concentrador. Es un libro que es fruto de una serie de investigaciones de distintos integrantes del grupo del programa Hegemonía, cuestiones teóricas. Estrategias metodológicas y estudios empíricos con énfasis en la cuestión agraria que pertenece al Centro IESAC de la Universidad de Quilmes, dirigido por Javier Balsa. Particularmente venimos trabajando el tema de la cuestión agraria desde hace unos años y que a partir del conflicto de la resolución 125 empezó a tomar mayor estado público. Y de algún modo el libro, luego de unos años, busca recuperar y retomar esa discusión a partir de pensar la complejidad del agropampeano y el modo en que esa complejidad se empieza a traducir en un modelo hegemónico de producción. Principalmente se articula a partir de tres ejes. Uno ideológico discursivo, otro a partir de la estructura agraria y de los actores en los espacios productivos concretos, y otro que problematiza en función de las formas de producción y las perspectivas hacia el futuro. La idea del libro es tratar de recuperar básicamente la discusión sobre la cuestión agraria desde una mirada compleja que busca revisar distintos planos a través de un trabajo teórico y un trabajo de campo y un trabajo empírico muy fuerte que viene desarrollando nuestro equipo de investigación desde hace varios años. Lo que nos interesaba a nosotros como autores poder entregarla a los lectores es poder empezar a armar y encontrar elementos en estas cuestiones discursivas, ideológicas, y en los actores y en las prácticas productivas concretas, elementos que nos permitan empezar, aunque sea a imaginar, otros modelos de desarrollo en el agro, un modelo de desarrollo más inclusivo, más diverso, social y productivamente, y más sustentable para nuestro país. Y en esa línea un poco se inscribe la intención de nuestro libro. Gracias por ver el video. Gracias.